Si ustedes son seguidores nuestros, sabrán que hace dos semanas que le venimos diciendo al presidente Aumento Fernández, Almuerzo sin carnes y Polenta Fernández. Por esta razón les queremos contar que finalmente nos decidimos a hacer un rico asadito. Con los pibes nos dividimos las tareas, a uno le tocó traer la bebida, a otro comprar el pan y a mí ir a la carnicería y comprar unos ricos cortes de carne. Para suerte mía y de todos mis comensales, resulta que desde este miércoles entraron en vigencia los precios populares del gobierno, que incluyen sabrosísimas ofertas de 8 cortecitos de carne muy piolas con rebajas de hasta un 30%. Dentro de los 8 cortes encontramos tira de asado a 399 pesos el kilo, vacío a 499, tapa de asado a 429 y rosbifa a 399. Terrible el asadito que se viene con los pibes. Cuando llegué a la carnicería no lo podía creer, miren estos cortes espectaculares lo que son, y encima el precio, menos de 300 pesos el kilo. Era una oportunidad increíble, me llevé para todo el mes, y encima relojé un poco para la derecha y veo unas hermosas bandejas con carne picada que me vienen espectacular para acompañar el guiso de polenta. No me pude ir más contento. Qué bien pusimos el voto en octubre, mamita, justo a tiempo. Es una recreación, nunca pasó. Según fuentes del gobierno, el congelamiento de los precios, política exitosa por naturaleza, tendrá vigencia en primera instancia hasta el 31 de marzo, aunque el acuerdo es anual con revisión periódica. La política aplicaría únicamente para supermercados, pero de todo el país, durante los primeros tres miércoles de cada mes y los fines de semana. Ahora bien, al margen de este panorama inmejorable y digno del país primer mundista que somos, hay dos cuestiones particulares que no terminamos de entender. La primera es cuál es la necesidad de una política tan estricta, siendo que la inflación no es un fenómeno monetario y que además, como se ve claramente en estos gráficos y en estas declaraciones de Santo Oro, ya está en vías de extinción. Pero bueno, una buena política es una buena política y por ende nunca está de más. Además no tiene ningún tipo de efecto adverso, como bien atestiguan estas góndolas al límite de su capacidad en Palermo y en Devoto, así que otro golazo de la actual gestión. Grande Martín, 4000 años de control de precios refutados en 12 meses. También es tuyo el gol Stiglitz. Y después, lo que digan los gorilas de la talla de el Dippy, Samid, este tuitero sin amigos o este con la cara de Ragnar, la verdad que me tiene sin cuidado. La carne está buenísima y el plan es un éxito. Por fin vamos a poder hacer valer el sueldo. La otra cuestión que nos tiene un poco desconcertados es la siguiente. El gobierno se gatilló, no sabemos cuánta guita, en 600 toneladas de polenta. Si vamos al desarrollo de la nota, acá los gorilas del sitio este dicen que en un escenario de desempleo récord con más del 50% de los pibes pobres, bla bla y otras conspiranoías varias, nuestro querido presidente apuró los tiempos para la adquisición de las 600 toneladas en bolsas de un kilo y dejó la compra esta en manos del Ministerio de Desarrollo Social. No sé ustedes, pero nosotros no vemos la lógica de proceder con financiar semejante compra desde el erario público, siendo que de ahora en más el asado va a estar disponible a un precio tan accesible y de tan buena calidad. Pero bueno, como ya mencionamos arriba, cuando la política viene a sumar, no hay nada que objetar. Con lo cual compañeros, ustedes hagan lo que quieran, nosotros seguiremos disfrutando en familia de la maravillosa dieta argentina. Muchachos, hasta acá el video de hoy, esperemos que les haya gustado mucho y si quieren ayudarnos pueden hacerlo a través de un like, comentando algo o compartiendo el video. Y si quieren ir por más, pueden donarnos a través de Mercado Pago y de Patreon, los links en la caja de comentarios. Hasta la próxima.